...de todo el país. En 2011, y a iniciativa del Gremio de los Metalúrgicos, el PITZNT creó un plan de vivienda a cuyo frente quedó el comunista Eduardo Burgos, hombre cercano al líder metalúrgico Marcelo Obdara. Ante denuncias de irregularidades, lo primero que hizo la Central Obrera fue atribuirlas a una campaña mediática, pero luego terminó por desmantelar la comisión encargada de gestionar ese plan. Entre los errores que Burgos había cometido se cuentan haber firmado una carta de intención con una sociedad anónima sin el conocimiento del Secretariado Ejecutivo, haber firmado documentos sin el aval del Secretariado Ejecutivo y no comunicar al Secretariado Ejecutivo de gestiones con terceras personas. Posteriormente, el abogado Gustavo Salle presentó una denuncia penal en nombre de un empresario al que el gestor Milton Díaz le pidió una comisión de 300 mil dólares. Ayer, el fiscal Carlos Reyes pidió el procesamiento con prisión de Milton Díaz por estafa. Ante la justicia, Díaz dijo que siempre actuó con conocimiento de Burgos, pero también de Abdala. A pesar de los cuestionamientos que pesan sobre Burgos, el PITSNT lo nombró para participar como su representante en una reunión internacional de sindicatos que se celebrará la próxima semana en Buenos Aires. Y a propósito de este tema, recibimos a los estudios de BTV Noticias al doctor en Derecho Penal, Gustavo Salle, quien patrocina a empresarios españoles que también están en esta causa, han emitido una denuncia al respecto. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí en BTV Noticias y su disponibilidad y su tiempo para estar en estos estudios. Gracias, con todo gusto. A propósito de este pedido de procesamiento a un dirigente vinculado al PITSNT, según se consignan las informaciones, doctor, no se habla de estafa, sino de apropiación indebida y esto de alguna manera está demostrando que hay una maniobra delictiva al respecto? Bien, la tipificación imputada por el señor fiscal Carlos Reyes es de apropiación indebida. Nuestra denuncia es una denuncia por estafa y tiene como denunciados a Jorge Polga, presidente del Banco Hipotecario en el 2011, Marcelo Abdala, secretario del PITSNT, Juan Castillo, actual director nacional de trabajo, y otros implicados en lo que nosotros entendemos es una estafa. El origen de la maniobra tiene carácter público y privado, lo cual es muy común en la metodología actual. ¿Es la única denuncia que involucra al Estado? Es la única denuncia que involucra al Estado y fue presentada en crimen organizado que declinó competencia para la doctora Eustáquio. ¿Por qué? Porque el cimiento, la base de la maniobra delictiva, es un contrato entre el Estado, Banco Hipotecario, representado por el economista Polgar, hoy presidente del directorio del Banco República, y el PITSNT, representado por el señor Abdala y el señor Castillo. Pero hay un problema muy grave de carácter jurídico, que no tienen personalidad jurídica, no existen jurídicamente. ¿Y se puede firmar un contrato? Y entonces, un organismo que es referencial en materia de contratación inmobiliaria, porque el 70% de los títulos de propiedad de los inmuebles del país pasan por el banco hipotecario, admitir que el presidente de esa institución, que en materia de contratación inmobiliaria, es más importante que el Palacio Legislativo, la Facultad de Derecho y hasta la propia Suprema Corte de Justicia, es un contrasentido. Que el presidente del banco hipotecario, que tiene a su disposición entre 50 o 100 profesionales del derecho, firme un contrato nulo, porque no existe uno de los contratantes, es absolutamente inadmisible. Pero luego, ¿qué sucedió? Que ese contrato es utilizado para desarrollar las estratagemas por las cuales se busca captar a los empresarios nacionales e internacionales, diciendo, tenemos el respaldo del gobierno, tenemos el respaldo del Estado, detrás de esta operación está el Estado. Lo mismo que aconteció con Pluna, lo mismo que aconteció con la regasificadora, en la que Lorenzo firma las fianzas solidarias, por la cual todos los uruguayos son garantía de las deudas que se generen en esos negocios, que después los administran privados. Aquí pasa lo mismo, aquí se mostraba ese contrato marco que genera obligaciones entre las partes, imposible porque una parte no existe, pero servía para que después los intermediarios, que están vinculados al PIT-CNT, porque hay contratos después entre esas empresas intermediarias. El PIT-CNT dice que este dirigente que se pide procesamiento, en realidad, no pertenece. Claro, lo que pasa es que el fiscal atomiza todo este contexto de actuación plurisubjetiva, y focaliza la actuación, por lo menos en esta etapa, en un solo individuo, porque el otro individuo falleció. Nosotros no compartimos ese enfoque, nosotros queríamos un enfoque global, contextualizado, porque cuando uno habla de esta etapa, es muy importante los roles que se cumplen en esa estratagema de ardir para inducción en error. Pero miren, hay declaraciones de los propios sindicalistas vinculados al tema, como en el caso de Burgos, que dice, yo firmé los contratos con el aval de Adala y Castillo. Aquí hay hechos objetivos, que venga Olga y me diga, Salle, usted está mintiendo, yo no firmé un contrato con el PIXNT, que venga el señor Abdala y me diga, Salle, usted es un mentiroso, yo no firmé un contrato. Que un nulo ese contrato. Ese contrato no se utilizó para atraer a los empresarios españoles que usted está mencionando. Salle, usted está mintiendo cuando dice que los cheques de empresarios uruguayos terminaron financiando la campaña del comunista Castillo en la puja por la presidencia del Frente Amplio. ¿Eso es una forma de decir que el dinero que en realidad los empresarios depositaban para un plan, para un programa de vivienda sindical, no fue destinado con tal fin? Efectivamente. Aquí hay una persona que tiene las potestades para investigar la ruta del dinero del plan sindical de vivienda. El doctor Salle no puede interceptar teléfonos, no puede hacer allanamientos y no puede hacer interrogatorios. Eso lo puede hacer el Ministerio Público. Y vaya que lo hacen las interceptaciones telefónicas. En algunas causas no tanto, en otras sí. Entonces, el que tiene facultades institutivas para buscar la ruta del dinero del plan sindical es el fiscal. Y fíjense que tenemos una denuncia del 2013 y el fiscal en esta vista larga, compleja, en la que llega una tipificación que yo discrepo totalmente, pide más plazo para seguir investigando a las personas que yo denuncié. Ahora, 2013 al 2017, ¿será que no tuvo tiempo el Ministerio Público para profundizar la investigación? ¿Podemos admitir un sistema judicial que se toma años para encontrar la responsabilidad de sindicalistas o de políticos? Mire, yo defiendo a un policía que le llegaron tres chuletas como cohecho por parte de un preso, por haber dejado pasar a la mujer que tenía la cédula de identidad gastada, no introducía cocaína, no introducía armas, y en 24 horas el fiscal subía y la jueza Estarico lo tienen preso. Está preso desde el 1 de diciembre. Entonces yo veo una justicia que es muy diligente cuando se trata de la gente pobre y cuando se trata del brazo político del Frente Amplio en la clase obrera, como es el PIT-CNT, manejado por el Partido Comunista, cuando se trata del enjuiciamiento de políticos, perdón, de gobernantes, como en el caso Pluna, como en el caso Regasificadora, como en el caso PIT-CNT, empiezan las largas vistas y las enlucubraciones jurídicas y terminamos en la impunidad de sindicalistas y gobernantes. Pero esto es un paso. El pedido de procesamiento del fiscal avanza en la causa. Es un paso, pero la edificación escogida, a mi juicio, equivocada, también es una forma de cortar el nexo causal con el PIT-CNT y con el gobierno. Rápidamente y sobre el final, doctor, desde el PIT-CNT, el propio Abdala ha dicho que usted opera políticamente por la derecha en base a esta causa. Bien, yo le desafío al señor Abdala que diga para quién opero yo. A ver, para la CIA, imposible, porque para la CIA está el presidente de la República, que es mazón y agente de la CIA. Para Rusia, para Putin, creo que sea en todo caso el Partido Comunista. Se desayó la Unión Soviética, pero por ahí tienen vínculos. No sé, capaz que encuentran algún vínculo con John Kim-Pum o con el ISIS. Le voy a contestar. Yo opero para mi nieto Bruno, que tiene 13 años, y para mi nieto Benicio, que tiene 6 meses, que estoy dejando un país infectado, en una sepsi institucional, corrompido hasta la médula. Me la estoy jugando entonces por mis nietos y por los nietos de usted, que está detrás de la cámara, luchando contra una corrupción organizada. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar en los estilos de Vecro y Noticias. Con mucho gusto.